¿Qué hay van la tequilera? ¿Cómo están? Soy yo, Euge, y esta vez les traigo un nuevo Tequila Quicks para analizar, como seguramente ya lo habrán pensado o como ya sabrán, el Nintendo Direct que se llevó a cabo hace un par de horas acerca de, obviamente, Pokémon. Como ustedes saben, yo soy un gran fanático de la franquicia y a pesar de que sí la he criticado muy duramente, muy duramente estos últimos meses, de todos modos me quise levantar para ver qué tal. Pensé que iba a salir decepcionado, yo estaba seguro de que iban a anunciar una cosa muy fea, algún, no sé, detalles del Pokémon Home o la tercera versión, a pesar de que ya acaban de salir estas Sword and Shield, pero tengo que decir que estoy sorprendido y de buena manera. Rápidamente anunciaron DLC para Sword and Shield, esto es una cosa que Game Freak nunca había hecho, es la primera vez que van a hacer y vender contenido descargable, entonces pues vamos a platicar un poco acerca de esta base de expansión que pues será lanzado a lo largo de este 2020, ¿no? Entonces, primero que nada, nos vamos a dejar las cosas claras, parece que es una buena cantidad de contenido, eso es lo que a mí me deja muy contento, porque básicamente yo diría que soluciona prácticamente todos los problemas que tuve con estas últimas versiones y con las cuales les he mentado la madre y las he criticado tan duramente. Ahora, eso por lo bueno, y en general yo me voy con una muy buena impresión, sin embargo, también tengo que mencionar que sí cuestan las expansiones, no son gratis, no son baratas, tienen un precio pues regular para lo que se considera un precio de expansión, y la gran crítica que el internet le está haciendo a este nuevo anuncio es que es contenido que probablemente estaba planeado para ser lanzado en la entrega original, en Sword and Shield, pero que tuvo que ser cortado y ahora en lugar de regalarse, se está vendiendo. Lamentablemente no tenemos ninguna forma de comprobar que sea cierto esto, pero sí es un poco extraño que ya haya material avanzado acerca de cómo se ve y cómo se va a jugar cuando los juegos salieron hace apenas un mes y medio, dos meses. Entonces, pues sí, eso es al chafa, pero como ya no quiero aburrirlos con tanta negatividad mía acerca de Pokémon, vamos a hablar de qué se trata esta nueva expansión, la cual particularmente a mí sí me tiene muy emocionado. Bueno, rápidamente vamos a empezar aquí a analizar la información. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente el pase de expansión de Pokémon Sword and Shield va a tener un costo de 30 dólares, ya lo puedes comprar en la tienda, en la eShop, a un precio de 581 pesos, que es más o menos lo mismo. Y también, de hecho, si actualizas tu juego, ya puedes, desde el mismo menú del juego, puedes ir directamente a la cosa para precomprarla y tenerla, pues que se descargue y tener el contenido automáticamente cuando esté disponible. Entonces, este pase de temporada va a estar dividido en dos. La primera parte se llama La Isla de la Armadura, la cual será lanzada este junio de 2020, o sea, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en cinco meses. Si es algo de tiempo de desarrollo, entonces a pesar de que ya tienen algo de avanzado, sí quiere decir que se van a tomar un poco más de tiempo en seguirla desarrollando, creando más cosas. ¿En qué consiste la Isla de la Armadura? Bueno, es una zona nueva, evidentemente es una isla un poco paradisiaca al este de Galar, que tiene nuevos Pokémon, nuevos complementos y ropa, nuevas funciones y objetos muy útiles y mucho más. Esto según el mismísimo comunicado de prensa. Gamefreak nos mostró un tráiler, el cual no estoy mostrando aquí en el video, porque me lo bloquea Nintendo. Entonces, simplemente te dejo el link acá abajo para que lo cheques, pero básicamente hay como una especie de dojo de batalla donde hay un nuevo personaje, que te lo estoy mostrando aquí, que se llama Mostaza, por alguna razón, y que fue el maestro de Lyon, el campeón de Galar, y que al parecer también va a ser tu maestro. Ahí te vas a poder enfrentar contra otros entrenadores, los cuales pues también como que tienen aspiraciones de tener sus propios gimnasios, de entrar a la liga, etc. El tráiler no explicó mucho más que eso, más que tú vas a ser un aprendiz. Y bueno, esta expansión está basada, o enfocada más bien en el crecimiento. Bueno, aquí viene la primera parte interesante. Esta primera expansión llega con una... con un nuevo legendario. Bueno, en realidad dos legendarios, que es una evolución del otro, que se llaman Kupfu y Urshifu. Creo que no hay que ser ningún genio para adivinar que están basados en las artes marciales. Alguien recuerda al maestro Urshifu, Kung Fu Panda. Entonces sí, probablemente están basados en el Kung Fu. Se nota aquí por las imágenes. Es como un osito, más o menos. Y la evolución obviamente está mucho más perra. La evolución Urshifu tiene dos modos de batalla. El estilo... ¿Qué? Estilo brusco y estilo fluido. Los cuales hacen que cambien de tipo. El primero es tipo lucha siniestro. Y el segundo es tipo lucha agua. Probablemente van a tener ataques exclusivos. Y por supuesto también va a tener una... Digo, mega evolución, ojalá. Va a tener un modo Gigamax. El cual también te estoy mostrando aquí. Que la verdad se ve perro. Obviamente es la verdad más conceptual, pero la verdad se ve chingón. También tiene cada uno... Cada versión tiene su propio Gigamax. También tienen una habilidad nueva. Y por supuesto, movimiento Gigamax nuevo. ¿Qué más habrá en esta isla? Bueno, todavía no sabemos mucho acerca de ella. Pero aquí viene la primera parte interesante. Lo más chido de lo que era una de mis grandes quejas. Ya con un primer paquete de Pokémon viejos. Que no estaban disponibles en Galar. Y que ahora sí van a estar. En esta primera expansión van a llegar 100 Pokémon viejos. Que ahora serán nuevos porque no estaban en el Pokédex. Pero ya habían salido antes. Pero ahora... Bueno, me entienden, ¿no? La segunda parte se llama... Las nieves de la corona. Como podrás adivinar por su nombre. Es como en un sitio un poco más frío. Más invernal. Y de esta nueva expansión nos dijeron... Pues históricamente nos dijeron aún menos. O sea, no sabemos de qué va a tratar el componente de campaña, de historia. Pero lo que sí sabemos es que el primer... O sea, su enfoque más bien está en la exploración. Ahora podrás ponerte como un nuevo atuendo. Con el cual podrás ir a explorar las Dents de los Pokémon. La verdad no recuerdo cómo se llaman en español. Que es donde están los Pokémon Dynamax. Esas como cosas moradas. Ahora, la parecida, las vas a poder explorar completas. Y lo más interesante de esto es que... Dentro de esta exploración de las Dents. En esta nueva sección. Podrás encontrar Pokémon legendarios antiguos. Que ahora son nuevos y etc. Tal como habíamos dicho con estos Pokémon. Y entonces, básicamente. La totalidad de los Pokémon legendarios que habían salido antes. Ahora también están disponibles. También habrá nuevos Pokémon legendarios. Que están relacionados con los viejos. Por ahí se ven algunas imágenes de las aves legendarias. De Kanto. También tenemos ahí un poco a los Regis. Que no sabemos si serán formas alternas. O si serán literalmente nuevos integrantes. Pero bueno, como sea, se ve muy chido. Las Nieves de la Corona también van a tener su propio Pokémon legendario extra. El cual se llama Calyrex. Y es un tipo psíquico planta. Que parece un ciervo con un cerebrote. O algo así. Este modo, digo, esta expansión también llegará con un modo cooperativo. Seguramente para la parte de la exploración. Y bueno, eso es básicamente a modo grosso de lo que va a tratar este pase de expansión. También va a llegar con nuevos cambios. Nuevos objetos. Nuevas cosas para personalizar a tu personaje. Y creo que eso es básicamente todo. A ver si no se me está faltando algo más. Y creo que ya es todo. Ah. Este, ¿qué más? Vamos a ver. También, otra cosa muy interesante. Es que los Pokémon iniciales de Galar. Raylaboom, Cinderace. Y este, ¿cómo se llama este otro cuate? Y Teleon. Ahora también van a tener su Pokémon Gigamax. Gigamax. No sé cómo se pronuncia, lo siento. Raylaboom es como un... Tiene como una batería gigante. Cinderace, la verdad no entiendo qué es. Es un conejo muy grande. Parado en un fuego. En una bola de fuego. E Teleon, como buen espía. Está parado como en un rascacielos de agua. Con un sniper. De qué otra manera, ¿no? Me imagino que van a tener sus propios movimientos Gigamax. Y bueno. También Pokémon nuevos. También van a tener sus variantes regionales. Ahorita, de hecho, si actualizas tu juego. Ya puedes ir a... Por tu Slowpoke. Forma Galar. El cual más tarde podrá evolucionar con objetos que encuentres en estas dos islas. Bueno, en estas dos regiones que vendrán con el... Con el pase de temporada. Y bueno. A grandes rasgos, eso es. Lo que vendrá en el pase. Pero lo interesante para todas las personas es que todos los nuevos Pokémon que serán añadidos. Serán añadidos incluso para la versión base del juego. Eso quiere decir que ya no habrá nada de que si esta versión no es compatible con la próxima. Porque el mismo Pokédex estará disponible para todos. Tal vez no puedas capturar a los nuevos Pokémon. Pero los vas a poder registrar en tu Pokédex. Se los van a poder pasar. Vas a poder pelear contra ellos. Eso para mí es quizás lo más padre de todo. Junto con otra cosa interesantísima. Que es que las dos nuevas regiones. Bueno, miniregiones más bien. Tienen movimiento 360. Tal como en Área Silvestre. Ahora parece que finalmente. La rotación 360 va a ser el estándar. Como debería haber sido desde el principio. Gracias Game Freak. Ah bueno. En la segunda expansión te van a llevar otra tan de viejos Pokémon. En total será una compilación de 200 Pokémon antiguos. Que sumamos a los 400 de ahora. Ya son 600. Más no sé qué. Entonces ya tenemos como un 70-75% del Pokédex. Completo. Que bueno. Sigue siendo. Estando incompleto. Pero. Pensando que a lo mejor podrían ser nuevas expansiones. Tal vez en un futuro sí podamos contar con el. Pokédex completo. Como sea. Esto es básicamente lo que va a tener el pase de expansión. Como ya te dije. La Isla de la Armadura. Es el primero. Sale en junio. Del 2020. Y las joyas de la corona. O como se llame. Sale en otoño de 2020. Tal vez por noviembre. Octubre. Quien sabe. Cuesta 30 dólares. 581 pesos. Sí. Podría ser un poco caro. Pero si te gustó Galar. Creo que va a valer la pena. Van a ser nuevos Pokémon. Nuevas habilidades. Ah. Nuevas habilidades. También había. No habilidades. No perdón. Nuevos movimientos. Bueno. Habilidades con los nuevos Pokémon. Exploración. Nuevo modo cooperativo. Entonces. Yo solamente. Quiero decir que. Sé que. He sido muy crítico. De Game Freak. Sé que probablemente. Este contenido. Tendría que haber llegado. En la versión base. No fue así. Probablemente. Porque se les acabó el tiempo. Y porque obviamente. Prefieren. Cobrar esos dolaritos extra. Pero. Se nota. Bueno. Creo yo. Y tal como me lo mencionó un amigo. Saludos al buen Luis. Creo que se. Está empezando al menos. A notar la nueva sangre de Game Freak. Como les digo. Nunca habían hecho DLC. Esta va a ser la primera vez. Entonces. Es como un cambio de perspectiva. El director de esta expansión. Es un morro. Es un. Es un chamaquito. No me acuerdo ni como se llama. Pero. Bueno. Tal vez solo porque es japonés. Se veía joven. Pero. Al menos. Por lo que yo vi. Se veía joven. Al menos. Mucho más joven que. Masuda y que Omori. Que son los que. Son los mandamases. ¿No? De los juegos en general. De Pokémon de Game Freak. Entonces. Esto al menos. Me hace. Tener esperanza. Para el futuro de Pokémon. Con más exploración. Menos linear. Que esta región de Galar. El regreso del Pokédex. Nacional. O al menos. El intento. El regreso del Pokédex. Este. Los Pokémon legendarios. Los nuevos movimientos. El nuevo modo cooperativo. En fin. Si hay mucha gente. Que no está contenta. Pero. Yo que he sido un gran crítico. De Pokémon Sword and Shield. Puedo decir que me voy. Bastante contento. Con este. Con este Nintendo Direct. 30 dólares. Si es alto. Pero. Pues si lo pagas. La neta. Si pagas 50 dólares. Por mapas. En Call of Duty. Por qué no. Entonces. Ya puedes ir a apartarlo. Puedes ir a. Actualizar tu juego. Ahorita. Si lo actualizas. Pues. Puedes ir a. Conseguir tu Slowpoke. Este. Forma Galar. Puedes ir a. Precomprar el pase de temporada. Para que. Para tenerlo ahí. Luego luego. Precomprar el pase de temporada. Te dará unos atuendos exclusivos. Nada de la gran cosa. Pero. Me da gusto. Poder hablar. De una manera positiva. De Game Freak. De. De las. De las versiones de Pokémon. Después de. La decepción. Particularmente. Para mí. Que fue Sword and Shield. Esto. Al menos. Al menos. En mi perspectiva. Desde mi perspectiva. Va a ser. Nos va a dar. Al menos. La experiencia. Que probablemente. Tenía en su mente. Para lo que iba a ser. Esta región de Galar. Ahora con. Pues mucho más. Explorar. Si a esto le sumamos. Lo que ya habíamos hecho. Ya es. Un poco más de contenido. Mucho. Contenido. Post. Campeonato. Post. Ser campeón. Entonces. Me voy contento. Probablemente lo compre. Porque les digo. Esto. Si me late. La neta. La exploración. Esto de la nueva. El nuevo. Dojo ese. Que podría ser. Como una. Ya sabes. Estos. Como. Edificios. Más clavados. Para los que quieren ser. Como competitivos. Los legendarios. Nuevos. Las formas. Gigamax. Ah. Este. Venusor. Y Blastoise. También tienen formas. Gigamax. Las. Formas alternas. Para las aves legendarias. Para los nuevos. Regis. Entonces. La neta. Estoy bastante emocionado. Aquí abajo. En la descripción. Les dejo el link. Del trailer. Y del Nintendo Direct. Para que lo vean. Porque la neta. Está chido. El arte conceptual. Con. La musiquita. Y el gameplay. La neta. Se ve bien padre. Y. Pues nada. Solamente quería hacer. Este tequila. En Wix. Que se me hizo un poquito. Largo. Pero no tanto. Estoy feliz. Estoy emocionado. Gracias Game Freak. Perdón Mazuda. Bueno no. Perdón no. La neta. Nos lo merecíamos. Pero. Que bueno. Que sepan rectificar el camino. Y que nos empiecen a dar las cosas. Que. Todos queremos. Que sean. Pues que estén. Ahí. ¿No? En los juegos. Porque son. Juegos con una gran fórmula. Y queremos que no le echen a la flojera. Que nos den cosas chingones. Y al menos por lo que. Se ve así de lejitos de estas expansiones. Parece que si lo van a hacer. Los 30 dólares. Pues lástima. Pero. Pues. Bueno. Es lo que hay. Es el futuro de. De los juegos. Y evidentemente también de Pokémon. Rápidamente. También anunciaron un remake. De. Pokémon Mystery Dungeon. Para Switch. También. Y. Aseguraron que Pokémon Home. Que será el nuevo Pokémon Bank. También va a ser de pago. Obviamente. Va a salir. En febrero. Creo que eso es todo. Entonces. Chido. Estuvo padre. Me gustó. Y. Ya. Creo que es todo. Síganos en redes sociales. Síganos en YouTube. La Palomita. Gracias por todo. Comentadas de madre. Comentarios. Todo es bien recibido. Aquí abajo. Descripción. Chido. Banda. Chido. Chido.